Bueno, queridos amigos de Canal 8 TV Tlapa, el día de hoy nos encontramos en un lugar muy importante, muy emblemático para los de la montaña, y me refiero a este bonito poblado de Tlalistaquilla de Maldonado. ¿Por qué mucha gente que nos ve a través en el Facebook, en todo México y en el mundo? Pues quiero que ustedes sepan que es la tierra, ¿verdad?, de un gran hombre ilustre, un hombre, un profesor, ¿verdad?, que llegó a ser gobernador de nuestro estado de Guerrero. Desafortunadamente, pues ahorita vamos a platicar de esta historia, ¿verdad?, que van a conocer ustedes. ¿Qué mejor? Pues miren, estamos acompañados con el licenciado Alberto López Rosas, ¿verdad?, pensando, pensando ahorita en el profesor Caritino, por eso se me fue esta idea que tenía yo aquí, pero sobre todo es muy importante saber que Alberto López Rosas, pues está visitando la región de la montaña, ¿qué le parece? Hoy estuvo usted en Tlapa, mañana vamos a estar en varios lugares de la montaña alta. ¿Cuál es la idea de estar aquí, en la montaña de Guerrero, licenciado López Rosas? Muchas gracias, Mario. Pues recorrer precisamente esos lugares que parecen estar en un rincón de nuestra tierra, Guerrero, pero que es un rincón donde la naturaleza se desbordó, donde vemos ríos, vemos montañas, vemos gente con un gran sentido humano, con mucha hospitalidad. Y bueno, hoy estamos aquí en Cladistaquilla, estamos aquí precisamente para conocer todo el entorno de esta parte de la región de la montaña, y obviamente rendir un reconocimiento a un gran guerrerense que conquistó las voluntades del poder de la federación que lo llevaron a la gubernatura del Estado y que por un trágico accidente perdiera la vida siendo gobernador en pleno ejercicio. Quise rendirle un homenaje, como lo acabamos de hacer, y así buscaremos mandar los mensajes para que haya una unidad entre los guerrerenses, para que logremos mayor identificación y logremos a través de ello vencer estos brotes de violencia que nos han caracterizado lamentablemente ante la opinión pública internacional y nacional. Los guerrerenses somos gente de bien, nuestras confrontaciones tenemos que empezar a superarlas y por ello mi reconocimiento a un gobernante de paz, a un gobernante de inteligencia, a un gobernante de armonía social como lo fue Caritino Maldonado Pérez. Sí, nosotros los montañeros, como nos dicen, en las grandes ciudades, pues también nos sentimos orgullosos de tener una persona tan ilustre, ¿verdad?, y sobre todo imagínense haber tenido un gobernador que viene de orígenes indígenas, ¿no?, de la montaña de Guerrero. Pero bueno, eso es como un homenaje recordar al profesor Caritino Maldonado Pérez, pasando ya a lo político, ¿verdad?, porque a mí me gusta mucho hablar de política, puesto que ya el 2021 está a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues quiero saber, porque usted está en observación de mucha gente, ¿verdad?, en el ojo del huracán, como decimos, porque pues usted, su nombre ya aparece por ahí, ¿verdad?, conjuntamente con otros distinguidos guerrerenses que pues están visualizando el año 2021 como algo muy importante, y creo que usted como político y sobre todo los puestos que ha ocupado muy importantes, como es el expresidente municipal de Acapulco, ¿cuál es su visión más allá de querer competir a una gobernatura? ¿Por qué querer ser candidato por Morena a la gobernatura de Guerrero? Bueno, Mario, los liderazgos se ponen a prueba en tiempos de crisis, y creo que estamos viviendo una crisis, pero una doble crisis, una crisis de salud, una crisis económica, y evitemos que lleguemos a la crisis política, por ello tenemos que acudir a la sociedad, acercarnos a ella, conocer nuestra potencialidad, nuestras expectativas, para poder tomar la decisión de competir, no en base a una aventura, no en base a una ocurrencia, sino en base a un sustento de opinión, de simpatías, de coincidencias con el pueblo de Guerrero. Por ello, me desplazo, me traslado a los rincones más apartados de nuestro estado, porque lo que queremos es pulsar, pulsar lo que piensan, pulsar sus ilusiones, pulsar sus inquietudes, y en base a eso poder preparar un catálogo de respuestas que en su momento daremos, porque déjame decirte que este proyecto no está vacío, este proyecto tiene un gran contenido, y el contenido tiene que ser un contenido de carácter popular, alimentado, nutrido, por esas inquietudes de nuestra gente, que es a quien debemos servir, y con la que tenemos realmente compromisos. Usted me comenta que ya visitó varios municipios en el estado de Guerrero, ¿qué le dice la gente a usted? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven Alberto López Rosas? ¿Verdad? Que está siguiendo un proyecto de vida, ¿verdad? Y un proyecto como político. ¿Qué le comentan de usted? ¿Cómo siente usted a la gente donde usted va a visitar? Bueno, algunos me ven con esperanza, otros me ven con escepticismo, y de entre la esperanza y el escepticismo tengo que buscar que sea la mayoría la que me vea con esperanza, y creo que lo vamos logrando. Nos van entendiendo, los voy entendiendo, estamos tratando de hablar su propio lenguaje, de pensar como ellos piensan, de ajustarnos a las expectativas que ellos esperan, y eso es lo que realmente me anima a continuar en este Peregrinar. No me importa el sol, no me importa la lluvia, no me importan las condiciones climatológicas, me importa que la gente nos vea con interés, nos vea con respeto. ¿Qué me dicen? Pues que tienen interés en que podamos contribuir, coadyuvar en superar su problemática, y aunque yo no me puedo comprometer en este momento porque no tengo nada, sí creo que les sugiero que tengamos la paciencia para que en su oportunidad podamos hacer compromisos. Cuando ya lo permita la ley electoral, entonces acercarnos y hacer compromisos concretos en base a lo que ya voy conociendo desde ahora. Cuando usted fue presidente municipal de Acapulco, eran otros tiempos, Guerrero vivía otra forma de vivir, por decir, ahorita nos está pegando mucho la pandemia, en todo México y en otros países. Si usted llegara a gobernar, que usted ganara, que fuera usted el elegido para ser el candidato de Morena y ganara la gubernatura de Guerrero, ¿cómo gobernaría usted Guerrero, el actual Guerrero? Mira Mario, yo no quisiera adelantar vísperas, no lo quisiera hacer porque soy respetuoso de los tiempos. Primero aspiro a ser un precandidato formal, después candidato y obviamente después gobierno. Yo lo que te puedo decir en este momento es que tenemos una visión diferente, que hay acciones que no han funcionado y lo que no ha funcionado hay que desecharlo. Lo que ha funcionado hay que mantenerlo, pero tenemos que hacer evaluaciones. Yo creo que Guerrero debe entrar a una nueva etapa para el siglo XXI, tenemos que entrar con una nueva normalidad de acuerdo a la pandemia y tenemos que entrar con un cambio de actitud para ser funcionales a nuestras instituciones. Ese es parte de lo que yo puedo precisar en este momento. El cómo y el cuándo, ya lo señalaré, si es que logramos estructurar bien este proyecto, convirtiéndolo en candidatura, entonces ya diremos cómo. Ya por último, creo que esta pregunta es muy importante, ¿cuál sería el método que usted aceptaría para poder tener ya la candidatura a gobernador? A ver, platíquenos, que la gente sepa. Yo no pongo condiciones. Dicen que el que es perico donde quiere es verde. Yo no voy a condicionar una eventual participación de acuerdo a mi interés. Yo lo que creo es que el método que se elija tiene que estar plenamente respaldado por la sociedad. Y el método que sea que apruebe el partido Morena, yo me ajustaría a él. Creo que si hay triunfo en las próximas elecciones de Morena, será porque se ajustaron al sentir de la sociedad. En ese sentir quiero estar. Y ahí estoy cifrando mis esperanzas en base al trabajo que estamos realizando, junto con un equipo de trabajo que me acompaña, que ha sido muy leal a este proyecto. En caso de que usted no fuera el candidato, ¿verdad?, ya viendo el año 2021, ¿qué pasaría con Alberto López Rosas? ¿Se iría a trabajar a campaña con quien salga supuestamente ganador? Te voy a contestar con toda la sinceridad del mundo. Yo no puedo pensar en una derrota. No puedo pensar porque sería como llegar a la meta con las llantas ponchadas. Y no puedo llegar con las llantas ponchadas. Es cierto que la decisión la tiene la sociedad. Y si la sociedad tiene esa respuesta, yo me esperaría la respuesta de la sociedad. Pero no puedo mandar mensajes de desaliento. Yo no pienso en la derrota. Pero pienso, sí, que la sociedad tiene la última palabra. Y a esa palabra yo me atengo. Ya por último, pues vamos a estar dos días recorriendo la montaña con usted. ¿Cuáles serían las palabras para toda la gente que nos va a ver a través de este aparatito que se llama Televisión y que nos sirve muchos miles de gente aquí en la montaña? Pues primeramente que deben estar muy orgullosos de estar y de pertenecer a esta región. Es una región verdaderamente pródiga, prodigiosa. Es una región de muchos valores en todos los sentidos. Y tiene historia. Y la tenemos que seguir construyendo para bien de los pueblos de la montaña. Yo me siento muy contento de estar en esta región de Tlalistaquilla. Tlalistaquilla, me siento muy honrado de estar aquí. Me siento muy honrado de haber hecho un homenaje al profesor Caritino Maldonado Pérez. Y bueno, espero regresar pronto a este lugar y entonces poder hacer compromisos con sus habitantes, con sus pobladores. Muchas gracias, Mario. Pues muy, de verdad, una entrevista muy ecuánime. Hoy vemos a un Alberto López Rosas muy bien parado, muy bien seguro de lo que está haciendo. Y pues nosotros, como simplemente gente de la montaña, le deseamos lo mejor. Porque sabemos de su trayectoria política y de su gran trabajo, ¿verdad? Cuando él ocupa algún cargo, lo ha hecho con mucha responsabilidad. Queridos amigos, pues yo soy Mario Basurto, desde la región de la montaña. Saludos para toda la gente que me ve allá en Estados Unidos, los paisanos. Que están allá radicando y trabajando. Pues reciban muchos saludos de su amigo Mario Basurto, Medellín. Y como siempre, nos vemos la próxima. Gracias. Y que viva a la distaquilla. Así es. Muchas gracias. Que viva la montaña. Muchas gracias. Ahí está. Ahora. Gracias.